Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Por amor al arte. El Museo Franklin Rawson cierra la temporada con nuevas exposiciones. Con la banda de rock Fusión Masunte será este viernes 6 de diciembre a las 21 horas con entrada libre y gratuita. Cierre constructivo. Sergio Iñak y la Cámara Argentina de la Construcción despidieron el 2019. El mandatario expresó estar esperanzado en salir de la especulación y volver a la producción, al consumo y a la generación de empleo. Una leyenda. En Posito quedó inaugurado el impresionante estadio Marcelo García. Fue con la disputa de un superclásico de las leyendas de River y Boca. Patín todoterreno. El patinador sanjuanino Alito Ramírez irá al campus educativo que se realizará en el Senar Camino a Dakar 2022. El atleta del programa Deportistas en Desarrollo representa también a la Municipalidad de Posito. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar